Muchas veces yo quise rendirme Dejalo todo atrás y salir corriendo Soltan la espada y ya no batallan En mi alma había un fuego que ardía Hermano que el Señor le bendiga en esta hermosa noche Mi nombre es Scarlett Sabaris Estamos aquí en la programación para la Hacienda Antigua Junto a mi hermano Mi nombre es Samuel Osorio Hermano que el Señor lo bendiga Estamos aquí una vez más Trayendo palabras, gloria y aleluya Para todos ustedes Y nuestra hermana Scarlett va a leer un salmo en esta noche Amén Santo Jesús Vamos a estar dándole lectura a salmo 23 El cual se titula Jehová es mi pastor Amén Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me pastoreará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicias por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me infundirán aliento Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Amén Amén Vamos a estar orando por esta hermosa palabra Mi Señor Padre Gracias mi Señor Porque tú eres nuestro pastor Padre Tú nos sigue mi Señor por siempre Tú siempre estás con nosotros Oh glorífícate Jehová Dios mío Señor En esta hora Jehová Dios mío Señor Que tú seas Jehová Dios mío Dándonos palabra a cada uno de nosotros Jehová Dios mío Para traer el pueblo Para traer esas vidas que están viendo en esta hora Jehová Dios mío Señor Que seas tú Jehová Dios mío Señor Tocando sus corazones Rompiendo cadenas Jehová Dios mío Señor oh Espíritu Santo, Jehová Dios mío, Señor, dirige todo lo que se vaya a hacerse aquí, Jehová Dios mío, Señor, que eres tú, Jehová Dios mío, que vas a ser, Jehová Dios mío, en esta noche, Jehová Dios mío, Señor, que seas tú hablándole a las vidas, Jehová Dios mío, Señor, oh gloríficate, Jehová Dios mío, Señor, háblale, Jehová, los que necesitan de ti, Jehová Dios mío, Señor, oh toma dominio y control, Espíritu Santo, Jehová Dios mío, Señor, en esta hora, oh gloríficate, Jehová Dios mío, Señor, en esta noche, gloríficate, Jehová Dios mío, háblale a las vidas, Jehová Dios mío, Dios mío, Señor, rompe esas cadenas, Dios mío, Señor, de que no esté viendo, Dios mío, esas palabras llegan al corazón, Dios mío, Señor, o toma dominio y control, Dios mío, Señor, o echamos todo afuera, toda molestia, Dios mío, todo lo que quiere interpelir, Dios mío, este emisora, Dios mío, Señor, porque eres tú el que está aquí, es tu presencia, Dios mío, echamos fuera a todo hombre grande, en el nombre de la sangre de Jesús, limpia el aire, limpia el ambiente, Dios mío, que se pueda traer una predicación y cánticos hacia ti, Dios mío, Señor, en el nombre del Padre, el Espíritu Santo, amén, gloria de Dios, aleluya, Jesús, aleluya, y en este momento vamos a estar presentando nuestra congregación, venimos de la primera iglesia de Dios incorporada, a nuestra congregación, la pastorea de nuestra hermana María Rodríguez, estamos localizados en la 1201 de Hyde Park, en Boston, en el 02136, tenemos cultos de lunes, los lunes alternados con caballeros y damas, los miércoles son jóvenes alternados con los niños, y los sábados tenemos estudios bíblicos en la mañana y en la noche a las 7 estudios evangelistas, servicios evangelísticos, entonces se quieren pasar por allá para gozarse con nosotros y para tener una hermosa victoria, lo esperamos y lo recibimos con mucho amor, y con ese amor hermoso de Cristo, Amén, Gloria a Dios, Aleluya, que el Señor me le bendiga mucho, y por aquí vamos a tener nuestra hermana Jennifer Hernández, una alabanza preciosa para cada uno, para que se goce, en Gloria a Dios, Aleluya, por aquí nuestra hermana Jennifer, Gloria a Dios, Aleluya, Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más, voy a entonar un alabanza en esta noche, para la gloria y la honra de Dios, santo Señor. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios tu presencia vive en mí Eres mi paz, Señor Eres mi paz, Señor Dios tu palabra fluye en mí Y yo Te anhelo, Señor Y estoy Perdida sin ti Eres mi respirar, Eres mi respirar, Tú eres mi respirar, Tú eres mi respirar, Dios tu presencia Dios tu presencia Vive en mí Tú eres mi paz, Señor Tú eres mi paz, Señor Dios, tu palabra fluye en mí Y hoy te anhelo Señor Y estoy perdida sin ti Vida en ti Oh Santo, tú eres Señor, te adoramos Glorificamos tu nombre, Padre Glorificamos tu nombre, Señor Que el Señor le siga bendiciendo Y declaro palabras de sanidad y de bendiciones Y muchas cosas buenas de parte del Señor Que se nos bendiga y la persona que nos continúa Gloria a Dios, Aleluya Tremenda alabanza, Gloria a Dios, Aleluya De Dios, de parte de Dios, mi alma te alabas, Jehová Una alabanza muy bonita, Gloria a Dios, Aleluya Para que usted se goce, Gloria a Dios, Aleluya A través del Espíritu Santo Oh Gloria a Dios, Santo eres, Jehová, Dios mío Oh Santo, Santo eres, Jehová, Dios mío De los ejércitos Oh, tú tienes control y dominio, Jehová, Dios mío, Señor En esta hora Oh Gloria, Gloria a Dios, Aleluya Y vamos a tener, Gloria a Dios, Aleluya Por aquí A nuestra pastora, Gloria a Dios, Aleluya Con el mensaje en esta noche Oh Gloria, Dios, Aleluya Mi alma te alabas, Jehová, Dios mío, Señor Oh Gloria, Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi alma te alabas, Jehová Oh Gloria, Dios, Aleluya Oh Santo, Santo eres, Jehová, Dios mío, Señor Oh Santo, Santo, Santo eres, Jehová, Dios mío De los ejércitos, Jehová, Dios mío, Señor Oh glorificate, Jehová, Dios mío, Señor En esta noche En las vidas, Jehová, Dios mío, Señor Que están sostenizando esta emisora Oh, las vidas, Jehová, Dios mío, Señor Que está viendo, Jehová, Dios mío Este ministerio Para la senda antigua, Gloria a Dios, Aleluya Oh glorificate sobre sus vidas, Jehová, Dios mío, Señor tenemos fe Jehová Dios mío Señor que hoy se van a libertar vida Gloria a Dios Aleluya, tenemos fe Gloria a Dios Aleluya que las vidas se van a sanar Gloria a Dios Aleluya, mi alma te alabas Jehová Dios mío Señor que tú vas a hacer sobre ellos Jehová Dios mío Señor, tenemos fe que esas cadenas se van a romper, Gloria a Dios Aleluya, tenemos fe que esas vidas van a venir a tus caminos, Gloria a Dios Aleluya, glorificate Jehová Dios mío en esta noche oh Gloria a Dios toma dominio y control Jehová Dios mío Señor, tú eres el que vas a hacer, tú eres el que ha hecho en esta hora Jehová Dios mío Señor, tú eres el que está con nosotros Jehová Dios mío Señor, glorificate Jehová en esta hora mi alma te alabas Jehová Dios mío Señor, tú tienes el poder Jehová Dios mío Señor, tú hiciste los cielos y la tierra Jehová Dios mío Señor toca esos corazones Jehová Dios mío Señor, esas vidas que nos están viendo en esta hora, Gloria a Dios Aleluya, esas vidas Gloria a Dios Aleluya que están perdidas, Gloria a Dios Aleluya, esas vidas que han cogido un camino que no es tuyo Jehová Dios mío Señor, oh Gloria a Dios Aleluya, por aquí nuestra pastora Gloria a Dios Aleluya, Dios bendiga a nuestros hermanos Aleluya, aleluyente Aleluya, los que no están viendo, verdad, a través de la base Señor Aleluya, de la computadora, la base Señor en esta noche nos gozamos hermano hacia vela, en semanas que no debemos llegarnos por aquí pero Gloria a Dios estamos aquí, damos la Gloria a Dios y en esta noche pues queremos verdad Aleluya, llevarte un mensaje de parte del Señor, pero también yo quiero que tú escuche verdad, reverendo de Claudio que tiene un mensaje al avance Señor Aleluya, Gloria a Dios para que podamos escuchar que es lo que nos va a decir y como nosotros podemos trabajar, ayudarle en lo que él va a hacer en esta noche, lo que nos va a decir que Dios te bendiga, te digo a reverendo de Claudio Poderoso Dios Yo le bendiga a los hermanos Gloria a Dios Santo Jesús Yo le bendiga a todos, Gloria al Señor Alabado Dios, aleluya en esta hermosa noche del Señor Bendito en nombre de Jesús, damos gracias a nuestra hermana María Rodríguez, pastora Gloria al Señor Bendito en nombre de Jesús, que nos da este privilegio Señor de estar a través del programa Arradiar, Gloria al Señor, alamado Dios, aleluya y en esta noche pues, Gloria al Señor, alamado Dios, estamos en el Ápara en Mexicano Gloria al Señor, estamos desde la ciudad de Springfield Gloria a Jesús, aleluya, desde la ciudad de Springfield, Gloria al Señor, alamado Dios, aleluya para dejarles saberle a toda esta hermosa audiencia Gloria al Señor, que me está escuchando, Gloria al Señor alamado Dios, aleluya, que Gloria al Señor, alamado Dios, estamos llevando a cabo unos cultos misioneros, Gloria al Señor pero un culto misionero el día 12 de septiembre a las 6 de la tarde eso es un sábado 12 de septiembre a las 6 de la tarde, eso es un sábado Gloria al Señor, esto es quien me habla el rebelde Eric Claudio directamente, Gloria al Señor desde Gloria al Señor mi oficina aquí en la ciudad de Springfield Gloria al Señor alamado Dios y queremos hablarle un chiquitito Gloria al Señor alamado Dios salida lo que es el culto misionero Gloria al Señor España, Gloria al Señor alamado Dios, aleluya esto fue Gloria al Señor alamado la inquietud de Gloria al Señor la hermana Débora y hermano Roberto Carlos Gloria al Señor cuando estuvieron en España en un viaje misionero Gloria al Señor sintieron el llamado de parte de Dios Gloria al Señor buscaron confirmación esto es a peor de más de 100 años buscando confirmación de parte de Dios Gloria al Señor la misma estuvieron Gloria al Señor trabajando actualmente en la papelería ya que entrar a España y habitar allí no es tan fácil Gloria al Señor hay que tener muchos permisos Gloria al Señor y aprobación Gloria al Señor de la Consulada Santo de España como de la isla de Puerto Rico Gloria al Señor alamado Dios ellos van a estar estacionándose Gloria al Señor en Sevilla Gloria al Señor alamado Dios aleluya Gloria a Jesús y Sevilla Gloria al Señor tiene una área que le llaman la provincia la mariposa Gloria al Señor esta provincia Gloria al Señor alabado Dios en Gloria al Señor donde están la área de los titanos Gloria al Señor alabado Dios la hermana Débora y el hermano Roberto juntamente a sus dos hijitos son empresarios en Puerto Rico pero ellos han dejado todo Gloria al Señor para ir a esta encomienda que Dios le ha puesto en sus manos Gloria al Señor alabado Dios y esta salida de ellos será el día 27 de septiembre ellos marchan hacia España Gloria al Señor alabado Dios y Gloria al Señor quiero decir a mis hermanos Gloria al Señor que alabado Dios es mi hija juntamente a mi yerno Gloria al Señor los que van a llegar hasta allá Gloria al Señor y nosotros estamos auspiciando este servicio de este culto misionero el día 12 de septiembre un sábado Gloria al Señor a las 6 de la tarde Gloria al Señor aquí ya se llevará a cabo Gloria al Señor Gloria a Jesús en la iglesia senda amén antigua en la iglesia pentecostal la senda antigua Gloria al Señor y será en el 840 de la calle Chicopi en la ciudad de Chicopi Gloria al Señor sí en el 840 de la calle Chicopi en la ciudad de Chicopi Gloria al Señor alabado Dios eso es cuando usted amén sale de la autopista amén Gloria al Señor viniendo para acá y entra a 321 y ahí se está en la salida 4 Gloria al Señor alabado Dios ahí está en la ciudad de Chicopi Gloria al Señor alabado Dios y queremos extender una invitación a esta linda audiencia Gloria al Señor a todos sus hermanos que en un momento dado pudimos nosotros estar en contacto con ustedes allí en la ciudad de Boston cuando pastoreamos allí en Boston Gloria al Señor Gloria al Señor muchos ministros allí pues me conocen Gloria al Señor trabajé juntamente a ellos Gloria al Señor y mis niños todos tan pequeños en aquel entonces Gloria al Señor no sabiendo que algún día de esos niñitos Gloria al Señor alabado Dios aleluya una de ellas sería Gloria al Señor una gran misionera yo había viajado ya Gloria al Señor aleluya aproximadamente como a 4 diferentes lugares Gloria al Señor Gloria al Señor entre ellos Gloria al Señor Honduras Panamá Guatemala Gloria al Señor España Gloria al Señor y en su corazón ha sentido que el llamado es para España Gloria al Señor va con la encomienda de servirle a los comedores Gloria al Señor llevándole comida Gloria al Señor a estos lugares Gloria al Señor sirviéndole por lo menos a dos comedores Gloria al Señor si es posible a tres comidas al día Gloria al Señor alabado Dios y a la misma vez Gloria al Señor sembrando la semilla de la palabra del Señor bendito el nombre de Jesús aleluya y Gloria al Señor se llama Proyecto Pro España Proyecto España Gloria al Señor alabado donde Gloria al Señor ellos pues Gloria al Señor llevarán la palabra del Señor bendito el nombre así que invitamos Gloria al Señor a todos Gloria al Señor el que esténme escuchando Gloria al Señor que quede este sábado Gloria al Señor darte una vueltecita amén Gloria al Señor para acá abajo para String Gloria al Señor y verá cerca de ahí está la ciudad de Chico Gloria al Señor alabado Dios y ahí pues Gloria al Señor nos vamos a gozar grandemente de este gran culto misionero que se llenara acá por Gloria al Señor alabado Dios en el mensaje Gloria al Señor estará el reverendo Samuel Mateo Gloria al Señor que es Gloria al Señor previsto Gloria al Señor de la iglesia de Samaria Gloria al Señor este varón de Dios Gloria al Señor tiene amén Gloria al Señor en muchos años en el pastorado Gloria al Señor y aparte de eso pues Gloria al Señor viaja continuamente para países en los extranjeros Gloria al Señor porque así ellos tienen obras también que se ocupan en esos lugares Gloria al Señor así que Gloria a Jesús a la iglesia va a ser una noche victoriosa una noche de mucho amén calor espiritual Gloria al Señor alabado Dios una noche Gloria al Señor donde nos vamos a gozar grandemente Gloria al Señor alabado Dios escuchando mensaje la palabra del Señor y Gloria al Señor pudiendo despedir Gloria al Señor a estos hermanos amén la hermana Débora junto a este hermano Roberto Carlos Gloria al Señor y sus dos hijitos Gloria al Señor alabado Dios así que invitamos Gloria al Señor no se lo vaya a perder si usted ese día amén no tiene culto Gloria al Señor sepárelo sepárelo Gloria al Señor hermanos pueden amén pedirle permiso a su pastora amén su pastora y si mire queremos llegar hasta allí Gloria al Señor aleluya y Gloria a Jesús aleluya y esto es en el 840 de la calle Chicopi en la ciudad de Chicopi Massachusetts Gloria al Señor alabado Dios que sale de la 90 Gloria al Señor viniendo hasta Springfield Gloria al Señor y ahí pues busca la 391 Gloria al Señor que conduce hasta la ciudad de Chicopi saliendo Gloria al Señor en la salida 4 Gloria al Señor alabado Dios y esto será el sábado 12 de septiembre a las 6 de la tarde Gloria al Señor alabado Dios proyecto Pro España Gloria al Señor alabado Dios un lugar bastante amplio donde se va a hacer ese servicio no va a sufrir de calor Gloria al Señor en este lugar caben un promedio de 700 personas Gloria al Señor alabado Dios y muy arreglado muy cómodo Gloria al Señor Amén para que usted se sienta y escuche palabras del Señor bendito nombre Jesús venga acompáñenos en este día Gloria al Señor alabado Dios pro misiones Gloria al Señor recuérdese Gloria al Señor es a que cuando hablamos de misiones y usted Amén al llegar ahí y dar su apoyo ya se está poniendo su granito Gloria al Señor alabado Dios para que estos hermanos se vayan confiados Amén más todavía y Gloria al Señor viendo que hay viendo que hay un pueblo que le está respaldando Gloria al Señor alabado Dios véngase y gózase con nosotros en este día Gloria al Señor al despedir a nuestra hermana Débora y Roberto y su doce hito hacia el camino de España ellos se van saliendo el día veintisiete de septiembre y ese culto será el doce de septiembre doce de septiembre a las seis de la tarde que es un sábado Gloria al Señor así que hermanos hermanos Gloria al Señor amigos que me están escuchando ministro del Señor evangelista Gloria al Señor misionero Gloria al Señor alabado Dios salida todos hermanos amén Gloria al Señor que me está escuchando Gloria al Señor separe esa fecha para que usted esté con nosotros Gloria al Señor y se goce grandemente en la obra del Señor así que Dios me lo bendiga Dios me lo iguale Gloria al Señor este es su hermano en Cristo rebeldo Erick Claudio Pastor Gloria al Señor Pastor Gloria al Señor de la iglesia cristiana Tienda de Esperanza en la ciudad de Chicope Massachusetts Dios me lo bendiga Dios me lo iguale Gloria al Señor gracias a los hermanos amén Gloria al Señor del programa radial amén a nuestra hermana María Rodríguez y Gloria al Señor a la vez de su verdad Gloria al Señor todo aquel que hace la función Gloria al Señor del ente de esta radio Gloria al Señor le deseo éxito en el Señor Dios me lo bendiga mucho Gloria al Señor y se despide su hermano en Cristo rebeldo Erick Claudio Gloria a su zona siempre Dios le guarde hermano pastor rebeldo Erick Claudio al amén Señor aleluya Gloria a Dios nos gozamos aleluya con él porque verdad él fue el principal aleluya de los pastores aquí en Boston que conocí bendito es el nombre de Jesús aleluya y tuvimos verdad muy hermoso un trabajo varón aleluya juntamente con sus niños pequeños y es hermoso que uno oye que uno de las hijas pues aleluya tiene un proyecto tan bonito hermano poderoso Dios santo y quería que el mismo verdad yo sé que más adelante en otro tiempo porque vamos a tener él va a traer sus testimonios aleluya tiene un testimonio tremendo como el Señor lo levantó en Puerto Rico en un hospital hermano donde lo habían verdad desahuciado muerto al avance el Señor y yo lo yo la voz de Dios como el Señor logró al avance el Señor y verdad ya lo vamos a tener lo aleluya para que no estenga verdad la vida telefónica nos traiga ese testimonio tremendo al avance el Señor pero como usted oyó hermano ese es para el 12 de septiembre al avance el Señor la invitación que le está haciendo al avance el Señor como él dijo no es fácil entrar a España en España hay mucha gente verdad que está sirviendo al Señor pero también aleluya hay una pobreza terrible bendito sea el nombre de Jesús hay misioneros que el Señor lo está levantando con un poder tremendo le damos la gloria a Dios por eso y tal vez usted no puede ir a España pero llegando a este servicio usted está aportando al avance el Señor Jesús aleluya Dios bendiga a nuestro hermano Paul al avance el Señor el director aleluya gloria a Dios santo de la radio al avance el Señor gloria a Dios ministerio de los tiempos punto com al avance el Señor ministerio tremendo y el verdad al avance el Señor gloria a Dios nos está ayudando en esto al avance el Señor a través de la vía telefónica al avance el Señor gloria a Dios para que los amigos que nos está escuchando los hermanos los pastores aleluya tienen un misionero un evangelista puede enviarlo a ese lugar aleluya gloria a Dios porque aleluya para que puedan escucharle el mensaje verdad del pastor al avance el Señor y las experiencias hermanos es tremenda bendito sea el nombre de Jesús y el lugar donde ellos van ahí aleluya no es el lugar donde hay mucho lujo el lugar donde ellos van ahí es el lugar para la parte de los gitanos bendito sea el nombre de eso y si usted sabe lo que es un gitano en España al avance Señor nosotros tenemos que clamar aleluya para que estos gitanos puedan aceptar a Cristo porque ellos tienen sus dioses ellos tienen sus dioses ellos tienen su ideología bendito sea el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios y estos dos estos muchachos jóvenes aleluya matrimonio joven el Señor los llamó con una encomienda de llegar a ese lugar no a otro lugar sino el lugar que dice las mariposas al avance Señor bendito sea el nombre de Jesús porque allí es que está la necesidad allí van a comenzar un proyecto aleluya gloria a Dios de alimento y te voy a leer algo de la palabra ya en breve pero eso es lo que quiere Señor que nosotros trabajemos en la obra de Él yo no puedo llegar a España pero yo puedo llegar a aquel lugar y aportar al avance al Señor como dijo el hermano mira solamente llegarte allí estás apoyando a estos jóvenes no solamente a estos jóvenes misioneros sino aleluya gloria a Dios gloria a Dios en lo que se va a hacer en aquel lugar al avance del Señor Jesús aleluya porque porque Cristo ya está a las puertas hermano entonces ya Cristo está a las puertas a las puertas y el Señor está llamando llamando a su pueblo está llamando a su pueblo bendito sea el nombre de Jesús se estará levantando el enemigo pero nosotros tenemos un Dios poderoso hermano gloria a Dios santo rápidamente voy a la palabra y luego voy a seguir comentando de esto porque esta hermanita es hermana verdad la conocí desde chiquitita estuvo en la congregación hija del hermano Edi chiquitita y al avance al Señor y ahora es una mujer con dos hijos y la visión que tienen ellos de matrimonio es una misión una visión muy bonita al avance el Señor es rescatar de España a estos gitanos hermano a estos gitanos que cuando tú los ves ahí en la calle lo que te lees en la mano ellos lo que aleluya idolatría al avance el Señor oh gloria a Dios Santo pero ellos van ahí en el poder de Dios las oraciones de usted hermano que me está escuchando las oraciones de usted aleluya es un bien importante al avance el Señor Jesús aleluya gloria a Dios Santo así que buscamos la palabra en Mateo capítulo gloria a Dios bendito sea el nombre de sus diez aleluya y vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios Santo versículo de las cinco aleluya hasta el ocho dice la visión del Padre y del Espíritu Santo amén a estos dos se envió Jesús y le dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayas y en ciudades americanos no entréis sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado versículo 8 dice sanar enfermo limpiar leproso resucitar muertos echar fuera demonios de dar gracia de gracia recibite da desgracia oh poderoso Dios gracias te damos Señor por esta palabra Padre amado oh bendito sea tu nombre Señor gloria a Dios Santo tú estás llamando Padre amado a un pueblo Señor aleluya que nos pongamos en pie de batalla aleluya oh gloria Dios hagamos Señor el trabajo sé que hay muchos hermanos que hacen el trabajo sé que hay pastores que se tiran a las calles hacer el trabajo aleluya pero tú estás llamando a otros que están durmiendo para que se levante y hagan el trabajo misionero hagan el trabajo que tú mandaste hacer aleluya oh gloria a Dios Santo que aunque nos ponga esto fuerte Padre amado tú nos vas a dar la fuerza para que podamos seguir hacia adelante oh gloria declaramos sanidad declaramos Señor amado aleluya que todo ataque que pueda haber en las vidas Señor amado aleluya todo ataque de enfermedad Dios mío aleluya cancelamos 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 el cáncer cancelamos la diabetes cancelamos sobre los demonios tienen un poder poderoso que poder tienen los cristianos sobre los demonios aquí cuando estamos hablando aleluya cuando el Señor estaba trabajando con los discípulos que le estaba enseñando gloria a Dios Santo aleluya yo siempre le digo que ese era el training que tenían los discípulos al avance del Señor le estaba enseñando un trabajo que tenían que hacer más adelante cuando él no iba a estar con ellos gloria a Dios había una preparación poderoso Dios aleluya gloria a Dios Santo y uno pensando porque la gente de verdad llama a uno y dice yo tengo esta dificultad yo tengo este problema aleluya pero yo siempre digo pero tú tienes un poder Dios te ha dado ese poder al avance del Señor sobre esos demonios al avance del Señor aleluya gloria a Dios si buscamos en 1 de Juan versículo 4 4 dice aleluya la Biblia dice porque mayor es que esté en vosotros que esté en el mundo mayor es que está en nosotros mi hermano en vosotros aleluya que esté en el mundo oh poderoso Dios Él viene a oprimir pero yo te voy a decirte aleluya que el Señor nos dio a nosotros aleluya un poder una autoridad la autoridad que significa esa autoridad de parte de Dios aleluya oh gloria a Dios Santo la autoridad de parte de Dios significa aleluya Él nos dio el poder de trabajar a nombre de Él Él la autoridad Él nos da un poder una autoridad que trabajemos en su nombre esa es la autoridad que nos da el Señor a nosotros aleluya hay un poder en nosotros cuando le creemos al Señor aleluya Él te dio la autoridad para que tú actúes en nombre de Él en el nombre de Jesús que tú actúes en el nombre de Jesús aleluya que cuando tú vas caminando al avance el Señor aleluya y viene uno que esté endemoniado aleluya tú ores en el nombre de Jesús no en el nombre de otro en el nombre de Jesús son libres aleluya gloria a Dios oh poderoso Dios Santo pero qué pasa lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de ese poder y el enemigo nos pone una esquina otra vez al avance el Señor gloria a Dios dice que el creyente en Cristo en posesión del Espíritu Santo tiene poder sobre todo demonio cuando Jesucristo envió a sus apóstoles en su misión dijo que les daba la autoridad sobre toda fuerza del enemigo al avance el Señor el Señor nos da le dio a los discípulos y luego a los discípulos nos toca a nosotros porque eso había sobre nosotros aleluya porque somos los discípulos del Señor aleluya gloria a Dios la autoridad sobre todo demonios que hace llorando aleluya que hace con el ministerio que Dios te ha puesto aleluya gloria a Dios como si no tuvieras esperanza o gloria a Dios Santo aleluya si nos está poniendo aleluya este último tiempo hermano cual la iglesia aleluya gloria a Dios está haciendo mucha presión a iglesia bendito es el nombre de Jesús aleluya pero yo te pregunto quien es el que está contigo dice que mayor es el que está con nosotros quien que está en el mundo bendito es el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios Santo aleluya que nos mandó a hacer dice en el versículo 6 nos mandó a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y esta joven madre verdad al avance al Señor gloria a Dios Santo que tiene el proyecto de España también está con su compañero aleluya eso es lo que va a hacer buscar las ovejas perdidas porque aleluya las ovejas perdidas son las que no sirven al Señor son las que no tienen a Cristo las que no conocen al Señor aleluya cuando usted va a la calle lleva un tratado y le abre la palabra es una oveja perdida hay que buscarla al avance al Señor aleluya entendemos aleluya que en este tiempo pues estamos dentro de las iglesias pero el Señor nos manda a salir fuera de la iglesia quiero que entiendas esto cuando yo digo salir fuera de la iglesia salir de las cuatro paredes porque la iglesia eres tú de las cuatro paredes bien cómodas y salir afuera donde nos incomoda el tiempo donde nos incomoda hablarle a la gente porque no podemos estar en la zona cómoda hermanos tenemos que salir aleluya gloria a Dios Santo y aunque muchas veces también nos dieron como nosotros hermanos nosotros no nos dieron un permiso para predicar la palabra yo lloré eso hermanos porque no en la ciudad no nos quiso dar un permiso por lo menos a mi persona nos dio un permiso a James en Boston para llevar el mensaje pero sabe que hacemos aleluya llevamos el mensaje como quiera por tratado salimos de las cuatro paredes y vamos afuera afuera que está la necesidad afuera si invitamos a ti es bien necesario alavance al Señor que venga a nuestra iglesia pero cuando ellos lo miran tú tienes que buscarlos tú tienes que ir afuera alavance al Señor Jesús poderoso Dios y dice Señor predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado aleluya el reino de los cielos se ha acercado Cristo viene Cristo viene Cristo viene aleluya oh gloria a Dios Cristo viene ya hermano Cristo viene ya esa es la predica que se tiene que predicar en este tiempo poderoso Dios aleluya gloria a Dios Cristo viene en las cuatro paredes hay que salir y hay que propagonar este mensaje allá afuera aleluya oh gloria a Dios como lo hacía verdad aleluya fue decir verdad de que está descansando en el Señor hermanos de Gigi Ávila siempre fue su mensaje Cristo viene aleluya y le hablaba gloria a Dios la importancia de servirle a Cristo ahora mismo le hablé verdad aleluya yo estoy hablando a gente aleluya gloria a Dios Santo que tal vez no conoce al Señor o tal vez porque ya la mayoría de hermanos Samuel la mayoría de la gente conoce a Dios tú te hablas si yo era si yo estuve ahí si yo era como ustedes pero ahora aleluya gloria a Dios Santo necesitas a Cristo necesitas volver nuevamente necesitas reconciliar te necesitas arreglar aleluya gloria a Dios yaimos con el poder que vienen los cristianos porque al avance el Señor cuando somos cristianos y conocemos la palabra cristiano es que tú le decís a Cristo viene la palabra Cristo al avance al Señor y cuando tú le sirves a Cristo al avance al Señor Jesús tú tienes que comenzar a pregonar aleluya Cristo viene oh gloria a Dios hay mucha gente que no te van a no le va a gustar hay mucha gente que no han cogido los tratados mi hermano y nos lo han tirado pero nosotros con esa calma yo la he cogido lo he puesto muy bonito derechito y seguido y dándoselo a otro gloria a Dios Santo porque Cristo nos llama a hacerle trabajo porque el poder nos ha dado el Señor la autoridad nos ha dado el Señor para hacer que sanar enfermo limpiar leprosos resucitar muertos echar fuera demonios de gracia recibir dar desgracia que tú has recibido desgracia de parte del Señor entonces tú tienes que recibir nueva tienes que dar nuevamente al avance al Señor Jesús aleluya gloria a Dios Santo poderoso Dios la autoridad de Jesús es mayor que el poder satánico cuando los discípulos dijeron Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre Jesús replicó pero no se regoci pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten sino regocijados de que vuestro nombre esté escrito en los cielos Lucas 10 versículo 17 al 20 si nos podemos condenar cuando la gente son libertadas y eso es parte al avance del Señor del poder que Dios nos dé la autoridad que sean libres esas vidas una vida que esté atada en vicio aleluya no tiene que estar atada en vicio sino una vida que no le sirva al Señor que tiene su buena corbata que está bien puesto al avance al Señor no le sirva al Señor está en una atadura porque no tiene a Cristo entonces hay que orar por él para que sea libre en el nombre de Jesús pero dice el Señor no te regocijes de que los demonios al avance al Señor aleluya gloria a Dios de que los espíritus se sujeten no te regocijes de esto regocijate aleluya de que vuestro nombre esté escrito en los cielos entonces es bien importante que tu nombre amigo que me escucha o hermano verdad que te retiraste un poco al avance al Señor que necesitas a Cristo entonces es importante que tú en esta noche comiences a pensar y decir yo necesito reconciliarme con el Señor yo necesito que ese nombre esté escrito en el libro de la vida yo necesito aleluya porque cuando yo me reconcilio con el Señor estoy arreglando la situación que tenía antes aleluya gloria a Dios y comienza una nueva aleluya gloria a Dios Santo poderoso Dios aleluya volver nuevamente al Señor una nueva relación con el Señor te apartaste la relación con el Señor te apartó pero cuando tú regresas la relación con el Señor vuelve nuevamente una nueva relación tu nombre negociente que tu nombre esté escrito en el libro de la vida porque si ese nombre no está escrito y viene el Señor te pierde hermano y es triste amigo que me escucha alabarse el Señor Jesús aleluya gloria a Dios Santo Dios aleluya y yo le creo hermano le creemos en la sanidad creemos aleluya que el Señor sigue sanando sigue libertando y en breve vamos a estar leyendo aleluya pero seguimos creyendo alabarse el Señor los demonios no tienen poder no tienen poder ni tienen autoridad el que tiene la autoridad es Jesús gloria a Dios Santo aleluya gloria a Dios aleluya dice la palabra que el creyente en Cristo posee ilimitada autoridad sobre los demonios cuando invocan el nombre de Jesús aleluya comienza ahí hermano Samuel la acción sabe nosotros decimos bueno creemos aleluya pero en mi nombre no va a salir nada en el nombre del hermano ni del pastor ni del evangelista tal no ninguno va a funcionar es en el nombre de Jesús es la autoridad máxima mi hermano es la autoridad máxima aquí es Jesús aleluya gloria a Dios Santo cuando tú mencionas el nombre de Jesús aleluya oh gloria a Dios Santo aleluya estás llamando estás invocando alabarse el Señor la gloria la autoridad todo en el cielo se mueve hermano hay una conexión el Espíritu Santo que lindo cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo tiene aleluya esa hermosa autoridad porque son tres Padre Hijo y Espíritu Santo Jesús fue Él le fue a hacer morales y dijo no los dejaré solos no los dejaré solos enviaré el Consolador el Espíritu Santo oh gloria a Dios cuando tú te sientes aleluya porque te estás sintiéndote ahora mismo aleluya déjame decirte el Espíritu Santo enviamos en el nombre de Jesús Espíritu Santo para que te consuele aleluya oh gloria a Dios Santo así que muchas veces decimos pero ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tengo este sentido? ¿qué es lo que por qué yo me siento triste? ¿por qué hermano? aleluya un demonio que fue un ángel caído al avance del Señor que viene a interrumpir tu vida espiritual pero yo quiero que tú entiendas que como tú tienes la sangre de Cristo como tú aleluya gloria a Dios aleluya estoy hablando de aquellos que han aceptado a Cristo aleluya y reconocieron a Cristo y cuando tú reconoces a Cristo aleluya comienza esa sangre del Señor en tu vida aleluya gloria a Dios aleluya y comienza la autoridad de Dios sobre tu vida aleluya no hay cáncer óyeme hermano aleluya no hay enfermedad aleluya oh no hay vicio que aguante porque es el Espíritu Santo es la sangre de Cristo aleluya es la autoridad que el Señor te ha dado hermano oh en el nombre de Jesús aleluya declaramos esa palabra en esta hora yo lo que vine aquí es saltar a Cristo yo no vine a saltar los demonios los reprendemos ellos no tienen parte ni autoridad te vengo a decirte solamente que nosotros tenemos aleluya autoridad en Cristo Jesús sobre esos demonios eso es lo que yo te quiero que tú entiendas que tú me estás viendo ahora mismo al avance Señor que si te sientes afligido si te sientes aleluya gloria a Dios como que no tienes esperanza déjame decirte aleluya esperanza es Cristo Jesús déjame decirte aleluya gloria a Dios que cuando ellos vienen a molestar nosotros tenemos la autoridad de reprender en el nombre de Jesús de reprenderlo en el nombre de Jesús no tiene autoridad sobre nosotros gloria a Dios cuando las personas dice verdad que cuando los demonios atormentan a las personas aleluya son cuando las personas verdad apartan del oído la verdad de Cristo Jesús y entonces viene aleluya cuente Mateo 5 versículo 2 5 en Hechos 13 versículo 6 12 viene un espíritu engañador entonces para engañar como te apartaste de la verdad entonces viene un espíritu engañador alabanza el Señor Jesús para engañarte para dejarte ver ah estás enfermo si vas a seguir enfermo no tienes que levantarte en esta hora tienes que quererle a Dios alabanza el Señor Jesús aleluya que lindo cuando nosotros le servimos al Señor que lindo hermanos cuando nosotros aleluya entendemos que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros tenemos un pacto tan lindo bajo esa sangre del Señor que nosotros tenemos que entender que la iglesia gloria a Dios el Señor la ha separado gloria a Dios y no te vengo a decir las cosas que están pasando tú sabes lo que está pasando allá afuera tú sabes cómo estamos allá afuera tú sabes alabanza el Señor cómo el enemigo está tomando ventaja allá afuera gloria a Dios como yo digo a mis hermanos nosotros no somos del mundo estamos en este mundo pero no somos de este mundo alabanza el Señor nuestra ciudadanía está allá arriba gloria a Dios Santo aleluya que estamos imperfectos somos imperfectos estamos pasando por un proceso lo estamos pasando pero lo pasamos en el Señor es mejor pasarlo en el Señor hermano alabanza el Señor Jesús aleluya gloria a Dios Santo usted tiene que tener entender lo que Dios ha hecho con nosotros lo que Dios está haciendo contigo gloria a Dios Santo apocalipsis 12 vamos a buscar rápidamente aleluya aleluya versículo 4 dice gloria a Dios y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a Fidel devorar a su hijo tan pronto como lo haciese y ella dio a luz un hijo varón que regirá con balas de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y la mujer dice que huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días alabanza el Señor Jesús usted sabe mi hermano cuando hablamos alabanza el Señor de la Apocalipsis cuando hablamos de esta mujer cuando hablamos entendemos que es la iglesia entendemos que la iglesia gloria a Dios Santo aleluya gloria a Dios el Señor la va a guardar bueno Samuel que muchos no lo crean así aunque muchos no lo entiendan alabanza el Señor gloria a Dios y que ese ese dragón que nos habla aleluya Satanás dice lo que yo te quiero dejar de ver aquí es que la violencia que él se ha levantado y dice que se arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo estamos hablando de los ángeles de Dios aleluya cuando dice que aquel dragón aleluya arrastró hermano tenemos que tipificar esto y entender alabanza el Señor aleluya gloria a Dios que la voluntad de aquellos ángeles las emociones de aquellos ángeles y todo lo que tenía que haber en ellos aleluya Satanás los arrastró aleluya le tomó parte de ellos para engañarlos como los engañó bien furioso eso fue la gran batalla que hubo allá arriba aleluya eso no fue de la noche a la mañana ya estaban preparados el enemigo estaba preparándose para lanzar el golpe al avance el Señor al trono de Dios bendito sea el nombre de Jesús con una violencia con un odio terrible tres cuartas de la parte de los ángeles dice de la parte los arrastró alabanza el Señor todo hermano es increíble cuando tú empiezas a leer esto alabanza el Señor aleluya pero el Señor guarda lo suyo lo que se dejaron arrastrar fuera aquellos aleluya gloria a Dios Santo que dudaron estaban ante la presencia del Señor estaban en el trono de Dios estaban ahí cuando decían santo santo ellos decían santo también pues decían osana ellos decían osana también pero dice que aquel lo engañó aleluya les habló los engañó porque no estaban como tenían que estar poderoso Dios y fueron arrojados aleluya juntamente con su líder y esa es la gran batalla los ángeles caídos los que se encuentran en el segundo cielo los que empiezan a hacer la vida imposible pero como usted tiene el poder a usted lo reprende en el nombre Jesús aleluya vinimos a darle la gloria aquí a Dios y a Dios es que le estamos dando la gloria alabarse al Señor no hubo lugar más para ellos porque es que con el Señor hermano no 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 el Señor es servirle servirle o mírame lo que hace para aquellos que se levantan en funicación adulterio en lascivia en lesbianismo homosexualismo dice que no había lugar para ellos porque toda la maldad Dios ama y lo digo claramente al pector lo que Dios no ama es al pecado y aunque tú veas que se están levantando muchas cosas te estoy hablando de la iglesia no te confundas Señor Dios que todo esto iba a suceder y aunque ellos caminen en un ritmo tú no puedes caminar en un ritmo Él te ha dado la autoridad Él te ha dado a ti poder sobre esos demonios aunque ellos quieran moverse que quieran cambiar que nosotros cambiemos tú no cambies aleluya iglesia porque hay iglesias que cambian y caminan en la forma de como caminan el mundo entonces qué poder tienen ellos nosotros tenemos el poder de Cristo mayor es el que está con nosotros aleluya y aunque te apujen con violencia alabanza el Señor Jesús aleluya el Señor está contigo hay una actividad angelical en la guerra espiritual la guerra de la fe y fue lanzado que el acusador no pudo no hubo allí fue lanzado juntamente con los ángeles caídos gloria a Dios y yo siempre digo a los hermanos donde aquí en el libro nos habla que el final el final del libro lo escribe el Señor y nosotros ganamos la batalla hermano Él te deja ver ahora que porque aleluya te dieron un diagnóstico no tiene mire hermano déjeme decir el enemigo no tiene parte de mi suerte le decía a los hermanos yo vine aquí con un dolor salí de mi casa con dolor hermano con un dolor verdad alabanza el Señor dolor en el cuerpo y decía Samuel yo no iba a venir pero ay oígame pero el poder de Dios es tan transformador que cuando tú aleluya le crees al Señor alabanza el Señor yo le dije Señor aleluya aunque después en mi casa pero Señor yo respeto estos demonios en esta hora en el nombre de Jesús te estoy hablando de una persona que dio tres operaciones de cáncer gloria a Dios santo gloria a Dios porque aquí hay una hermana que se llama verdad Yolanda y pide sanidad milagro descansa hoy aleluya gloria a Dios santo pasé por lo que tú estás pasando Yolanda te voy a decir tema ahora mismo Yolanda te voy a decir tema yo le sigo creyendo a Dios pero ahora mismo hay un tumor que salió ahí alabanza el Señor y yo le digo al Señor no Señor yo le sigo creyendo y me sigo sigo adorando al Señor y sigo adorando a la iglesia y sigo glorificando el nombre del Señor porque es que Satanás Yolanda no te puede aturbar por eso alabanza el Señor Yolanda yo quiero que tú en este momento tú le creas a Dios aleluya es un diagnóstico fuerte es un diagnóstico duro yo lo entiendo Yolanda porque lo pasé cuando a mí me hablaron de ese diagnóstico cuando me dijeron lo que te dijeron a ti aleluya tenía mis niños pequeños y yo dije hasta aquí se acabó mi vida oh poderoso Dios pero hay uno aleluya que murió por ti Yolanda y murió por mí y murió por todos aquellos que están aleluya enfermos que están sanos pero que no le sirvan al Señor murió por él aleluya por cada uno de nosotros y en Isaías 53 búscalo Yolanda dice que por su llaga hemos sido sanados que aunque yo me sienta con dolor que aunque el médico siga diciéndome diagnóstico yo sigo diciendo por tu llaga Señor yo he sido sanada y lo diré hasta el final y lo seguiré diciendo en el nombre de Jesús aleluya cancelamos ahora mismo hermanos amor yo cancelo ahora mismo aleluya gloria a Dios te han diagnosticado que te puedan diagnosticar tres cuatro veces pero tú vas a cancelar en el nombre de Jesús Dios te va a dar fuerza fortaleza mira yo pasé por un proceso yo pasé paso por paso al avance al Señor y yo pensaba que yo no llegaba pero era mi pensamiento pero el Señor tenía otros pensamientos para mí y sé Yolanda que es un momento duro pero Dios está contigo yo necesito Yolanda que si tú me estás escuchando tú aleluya te pongas las manos en esas partes afectadas ahí ahí donde te diagnosticaron yo les creo a Dios gloria a Dios en Sirac un mudo que no hablaba habló en el nombre de Jesús aceptó a Cristo y dice yo quiero escuchar que tú aceptas a Cristo porque te están escribiendo papelitos porque como velar no podía yo quiero que tú hagas la oración conmigo como va a ser yo quiero que tú hagas la oración conmigo la gente me miraba como si yo estuviera loca y el joven aquel muchacho empezó a hacer la oración después por sus labios el mudo habló aleluya y saldo y habló hermano damos la gloria a Dios por eso porque eso es lo que hace el Señor esto no es de nosotros mire eso es Dios que está haciendo en este último tiempo estos milagros Yolanda yo le creo a Dios aleluya y yo sé ay santo que el Señor está trabajando ahora mismo en tu vida ahora mismo y le sirves al Señor sigue creyendo a Dios si no le sirves al Señor métete con Dios en esta hora comienza a creerle a Dios aleluya comienza a creerle a Dios acuérdate de lo que yo hablé fue algo corto pero la autoridad lo que significa es que Dios te da autoridad y aleluya que hagas en el nombre de Él que cuando tú estás en esa condición tú pongas las manos en la puerta festera y digas Señor como tú me has dado autoridad yo declaro sanidad en tu nombre en el nombre de Jesús declaramos del cielo y cielos abiertos Yolanda jolora a Dios también verdad Moni Vázquez desde Persimania también nos llama alabanza el Señor vamos a orar también por ella gloria a Dios Santo aleluya si no estás ya mira si estás llámanos queremos saber que tú estás conectado con nosotros queremos saber que estás conectado y que estás creyendo esta palabra aleluya oh gloria que estamos leyendo alabanza del Señor queremos saber que tú estás creyendo que dice el Señor sanar enfermos limpiar leprosos resucitar ha muerto hemos visto muchos resucitar también hemos visto gente aleluya gloria a Dios la gente la gente la gente se sorprende porque es una vida porque la gente dice bueno una cosa es que una pero que no tengan pulso alabanza del Señor y se le va Señor lo hace lo sigue haciendo amigo que me escucha amigo hermano que me escucha amigo que me escucha que un momento estuviste sirviéndole al Señor estás en peligro ven a Cristo en esta noche un pacto con el Señor en esta noche hablas con Él Él te va a fuerza te va a esta fortaleza no es porque nosotros hemos venido aquí aleluya gloria a Dios Santo es porque el Señor está aquí desde hace tiempo la vas a Señor gloria a Dios Santo gloria a Dios llámanos llámanos aleluya gloria a Dios al 781-808-4080 ese es el verdad es de la radio aquí de la emisora llámanos nuevamente al 781-808-4080 llámanos Yolanda si estás ahí llámanos aleluya gloria a Dios en esta hora llámanos hermanos aleluya que quieras aceptar a Cristo en esta hora llámanos porque queremos hacer la oración aleluya porque el ese es lo que tú aceptes a Cristo aleluya gloria a Dios y luego que tú aceptes a Cristo entonces tienes una autoridad como todos cristianos sobre los demonios los demonios no tienen parte y suerte con nosotros aunque hay un conflicto en el mundo invisible aleluya gloria a Dios aleluya nosotros tenemos mensajeros de Dios hay huestes de Dios aleluya gloria a Dios pelean por nosotros gloria a Dios hermanos te voy a decir algo bien importante para aquellos hermanos que a veces dejan de orar hay un orden tan maravilloso allá en el cielo gloria a Dios dice Dios utiliza las oraciones de todo su pueblo como tú oras para restringir la actividad demoníaca y dirigir las oraciones de los ángeles a fin de controlar las potencias del mal usted busca en Daniel capítulo 10 lo que pasó con Daniel aleluya cuando el pueblo de Dios ora cuando el hermano no importa hermanos que el nombre sea la iglesia porque son llamados son nombres usted le sirve a Cristo al avance señor aleluya respetamos cada verdad cada iglesia al avance señor denominación aleluya oh gloria a Dios que esté llevando la palabra de Dios amen que esté haciendo la voluntad de Dios y que esté guardando los mandamientos de Dios al avance señor Jesús aleluya en este último tiempo que más se necesita oh gloria respetamos todo esto porque cuando usted no importa aleluya que sea iglesia de Dios no 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 orar empezamos a orar y clamar por un propósito comience el señor a moverse comience el señor a glorificarse oh gloria a Dios santo Jehová aleluya han pasado muchas reglas muchas cosas porque que por Dios se ha olvidado de clamar se ha olvidado verdad aleluya hay unos que claman hay otros aleluya como que no se unen es el tiempo de unirnos hermano no es el tiempo de estar peleando no es el tiempo de que si tú te vas a salvar tu iglesia no hermano yo estoy hablándole aleluya directamente a los pastores necesitamos unirnos pastores si creen en aquellos aleluya unos no creen en pastores no tienes que tienes que creer en Cristo Jesús mi hermano es el Cristo Jesús el que salva aleluya nosotros somos aleluya humildes aleluya gloria a Dios que estamos aleluya gloria a Dios somos aleluya gloria a Dios trabajando en la obra de Dios somos humildemente que el señor llama a diferentes hermanos aleluya pero estamos aquí haciendo la voluntad del señor pedimos aleluya en esta hora que pastores te una al clamor aleluya gloria a Dios que oramos al clamor de la unidad de que las vidas sean salvas sabe que aleluya la violencia que hay en Boston la misma violencia que hay aquí en Morde que hay en diferentes lugares en Rivía en Évere esto es tremendo es un demonio de violencia terrible pero cuando lo ponemos de rodillas y clamamos aleluya ese demonio dice tiene que ir porque dice no tiene autoridad la autoridad de la iglesia iglesia toma tu autoridad de nuevo aleluya oh gloria Dios santo Jehová toma tu autoridad de nuevo iglesia y vamos a la calle a orar a retirarnos allí aleluya a orar allí donde están poniendo las leyes tan terribles para que tú veas como Dios aleluya comienza a trabajar a favor de nosotros a favor de la iglesia llámanos llámanos al 781 80 84 aleluya 080 al avance del señor nuevamente te lo voy a decir 781 808 4080 llámanos porque es necesario aleluya tienes el poder hermano a que poder tiene los cristianos sobre los demonios un poder tremendo que ahora mismo al avance del señor ya estamos aleluya ya estamos terminando ya un poco estamos terminando al avance del señor pero te hago el llamado en esta hora necesitas aceptar a Cristo llámanos te hago el llamado en esta hora que es bien importante no te puedes dormir sin aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador al avance del señor en esta hora asando tu mano aleluya y reconociendo a Cristo diciéndole al señor aleluya gloria a Dios que tú le fallaste que le pides perdón en esta hora al avance del señor aleluya gloria a Dios y que tú lo reconoces aleluya gloria a Dios como tu único y exclusivo salvador aleluya y quieres acertarlo aleluya en esta hora y le pides perdón en esta hora gloria a Dios santo reconociendo esto aleluya gloria a Dios Dios te reconoce a ti como hijo al avance del señor y recibe una nueva vida en Cristo Jesús en esta noche oh poderoso Dios santo en esta hora en esta hora voy rápidamente al avance del señor acuérdate tienes autoridad sobre ese demonio descanse échalo fuera en el nombre de Jesús tienes autoridad sobre tu familia en el nombre de Jesús aleluya bajo esa sangre de Cristo hermano al avance del señor Cindy vía Facebook nos está viendo aleluya Dios te bendiga Cindy te amamos mucho al avance del señor gloria voy a seguir orando por ti al avance del señor Dios es poderoso aleluya el señor transforma y cambia oración verdad por la familia por los vecinos verdad aleluya que perdieron dos hijos en un tiroteo perdón anoche en Boston lo que estamos hablando esto es algo triste vamos a orar por esta familia que perdieron sus dos hijos tengo un joven se llama John Watson habla en inglés yo les hablé a ella para que uno se si quieren le está viendo en vivo y así le aconsejan hacemos una oración si amén amén yo voy a sobre la dice que es apartado oración por liberación para que regrese al evangelio vamos los jóvenes por aquí en inglés él estuvo con nosotros John Watson tienes que venir nuevamente tienes que venir aleluya ok si tienes una palabra dile una palabra primero a John que lo esté escuchando lo que puedo decir es que Dios es el mejor de la vida sé que a veces el diablo intenta que te Y tries to Get you away from the Lord But the best thing to do Is come back to the Lord Because Jesus is almost coming To take his church To take his What is his property So I think that the best decision You can make is to come back to his feet And declare that he is Your unique savior And that he can break every change in your life And that he can change your life Completely and make you a new person And every demon and every devil Will run away from your life Because we are declaring that word With all the faith And all the authority that I have In this moment Because Jesus gives us faith And he gives us everything Everything in life that we have Is thanks to him We need to give thanks to him every time Every time Because if you still are alive It's because God has a purpose He has a purpose Come back to his feet Come back to him And he will change you He will make you a new difference Yes He will make you a new person By the way Because the Holy Spirit Will be with you every day Day and night With you walking Nothing bad will happen to you Because you belong to Jesus You only belong to Jesus He lo declara Como se enclamara por él Aleluya 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 Gracias Aleluya 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 Lo reclamamos en esta hora Que él nos llame Y que él diga Yo quiero reconciliarme Ahora mismo John We have to call Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya Padre Aleluya A su pastor Aleluya Al siervo Aleluya Y él va a regresar Padre amado En el nombre de Jesús Porque declaro esa palabra Sobre él Ahora mismo En el nombre de Jesús Aleluya Oh Gloria a Dios Santo Aleluya Oh en esta hora John Call Aleluya Dilele Llama por teléfono Call us Call us Jesus in your life Yes And declare that He is your only Savior And He will glorify In your life Ya se está And you will Amén Pero este es tu tiempo Dile Este es tu tiempo Este es tu tiempo Aleluya Cuando el Señor Le está inquietando Es que este es tu tiempo Aleluya John No es otro tiempo Este es tu tiempo Aleluya Yo estoy llamando A los jóvenes Mire Aleluya Dos jóvenes Aleluya De la misma familia Que triste Hay que orar por esta familia Familia ahora que están llorando Aleluya ¿Por qué? Aleluya Porque el enemigo Aleluya Ha tocado la puerta La muerte Ha tocado la puerta A esa familia Oh bendito sea el nombre Jesús Y es triste Alabarse el Señor Aleluya Por eso yo digo Y una vez más Solto a los pastores Aleluya Que nos unamos Aleluya Oh gloria a Dios Porque podemos hacer marcha Pero si no hay unidad No pasa nada Aleluya Tenemos que estar unidos En el espíritu hermano Orar Aleluya La iglesia Tiene un poder tremendo Dios le da la autoridad Acuérdate Él te dio la firma Y cuando Él te da la firma Él te da la firma Para que tú hagas todo En el nombre de Él Aleluya Esto es algo tan poderoso Hermano Que cuando tú lo crees Comienzas Aleluya Aunque venga lo que venga Aleluya Tú vas a levantarte Y vas a hacer La voluntad del Señor Aleluya Venga al alcance Que quiera venir A la vida Tú vas a hacer La voluntad del Señor Venga Aleluya El problema Aleluya Que tú tengas Tú vas a hacer La voluntad del Señor Porque tú tienes El poder El poder Para reprender A esos demonios Tienes el poder Como cristiano Dios te dio ese poder Alabanza el Señor Jesús Aleluya Y el enemigo No tiene parte Ni suerte Por eso no lo tenemos Que mencionamos Porque no tiene parte Ni suerte En el libro Que ha descrito Aleluya Que nosotros Somos que tenemos La victoria Aleluya Que nosotros somos Los que más estamos Vestidos de blanco Aleluya Y vamos a cantar Ese cántico Aleluya El libro nos dice Que somos la iglesia La que está victoriosa Aleluya Así que en esta noche Gloria De una vez más Vamos a hacer la oración Por Yolanda Ya vamos terminando Alabarse al Señor Estamos en el 1201A De la High Ha venido Alabarse al Señor Gloria a Dios Como yo los hermanos Los días de culto Son los lunes 7 a 9 Aleluya Miércoles de 7 a 9 Alabarse al Señor Viernes Si tienes un amigo Que nos escuche Y quiere Que le visite Allá En Boston Pues allí estamos Aquí en Riviera Pues está nuestro hermano Alabarse al Señor Aleluya Gloria a Dios Por Méndez Llámalo Verdad Es el que está Al frente de la emisora Aleluya Si tú necesitas un culto Aquí Aleluya Gloria a Dios Él te va a ayudar mucho Alabarse al Señor Gloria a Dios Santo Amén Dios bendiga En Manacate Alabarse al Señor Los hermanos Que están también En sintonía Y no han llamado Pero sé que están En sintonía Dios le bendiga mucho Gloria a Dios Santo Es un gusto Volver a estar aquí Alabarse al Señor Seguimos orando Por Moni Vázquez De Percival Y oramos por Yolanda Verdad Ya yo le he dejado A Yolanda sana Verdad De ese cáncer Aleluya Y vamos a orar Verdad Por los vecinos De Cindy Verdad Que hubo ese tiroteo Y perdieron Verdad Hay que orar por la fuerza Es una madre Esto es algo tremendo Aquí así En Boston En Boston Hubieron no solamente Eso hubieron más muertes Una noche sangrienta Una noche terrible Hermano Estábamos Cuando nos levantamos En la mañana empezamos A oír las noticias Y es terrible Lo que se ve Alabarse al Señor Que el panorama Hermano No está bueno Que cuando estamos En Cristo Jesús Aleluya Yo siempre digo Estamos en Cristo Jesús El Señor nos cubre Y si nos viene A nuestra vida Nos vamos con Cristo ¿Cuál es el problema? Nos vamos con Cristo No podemos tener miedo A la muerte Eso es otro tema No podemos tener miedo A la muerte Cristo está preparado Y seguro en Él Alabarse al Señor Aleluya Gloria a Dios Así que vamos a orar Gloria a Dios John Vamos a orar Seguir orando por ti John Yo lo veo nuevamente aquí Gloria a Dios Santo Él tiene que volver Alabarse al Señor Dice Yo sé que viene Porque el Espíritu Santo Está tocando Alabarse al Señor Gloria a Dios Santo Aleluya Y ahí esa cadena Se está rompiendo Alabarse al Señor Cuando este hermano Empezó a hablar Esta palabra ¿Verdad? Gloria a Dios Santo Aleluya Yo sé que fue enviada Esa palabra Y le enviamos Esa palabra a John Y yo sé que Aleluya Gloria a Dios Santo Eso que lo estaba aguantando Se rompió En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A través de la sangre De Cristo Aleluya Allá afuera No hay nada que buscar Y le insultamos A esos jóvenes Yo bendiga De usted pedir la oración Por Jacqueline Colón Amén Leónel Orti ¿Verdad? Por el hermano Jacqueline Colón Vamos a orar Vamos a orar Por el hermano Jacqueline También padre En este momento Se ven las más llamadas Ya no se puede Para seguir Señor Aleluya Ya pronto Vamos a salir del área Pero oramos Por Jacqueline Oramos por estos hermanos Señor amado Por estas madres Que sufren La pérdida De estos hijos Señor Aleluya Es triste Cuando se van Se van sin ti Señor amado Es triste Padre amado Cuando viene la muerte Aleluya Y no estamos preparados Ay que triste es eso Señor Padre Te pido fortaleza Por la familia Y si la familia No te sirve Que vengan a los pies tuyos Porque tú eres Que das el alivio En estos momentos De tristeza Y de dolor Padre No podemos ser indiferentes A ese dolor Porque es un dolor grande Señor amado Aleluya Fortaleza a esa familia Padre Que vengan a los pies tuyos Señor amado Mira ese demonio De violencia Que ha tocado Señor amado A diferentes puntos Aquí en Boston En diferentes lugares Ese demonio de violencia Lo ordenamos Que salga Fuera en el nombre Jesús Aleluya Ordenamos Aleluya Que esas jóvenes Vengan a los pies de Cristo Aleluya Que tú los cubras En el nombre de Jesús Aleluya John Ven a Cristo John El Señor quiere librarte El Señor Santo Jehová John El Señor quiere librarte Oh gloria a Dios Una inquietud muy grande Con este joven Cuando no le conozco Pero el Señor Quiere librar a John Y por eso Que lo está llamando a tiempo Esto no es de día Esto es ahora Alabance al Señor Gloria a Dios La sangre verdad No corre sobre mí Alavance al Señor Jesús Aleluya Porque lo de John Es a prisa Gloria a Dios Santo Aleluya Alavance al Señor Padre gracias te damos Gracias por el hermano Eddie Que estuvo al principio Nuevamente verdad Alavance al Señor Esto va a ser allá en Alavance al Señor Chicope Alavance al Señor El 12 de octubre 12 perdón El 12 de septiembre Perdón Alavance al 12 de septiembre Hermanos que quieran acompañarnos O que quieran estar con nosotros Déjanos saber Alabance al Señor Jesús Aleluya Porque verdad Esto es algo muy bonito Estos hermanos Como misioneros Van a un lugar Como le dije ya Un lugar donde son gitanos Donde ellos van a plantar La palabra Donde nadie ha ido Aleluya Y como van a plantar La palabra hermanos Alabance al Señor Haciendo lo que el Señor dijo Llevando Aleluya Gloria a Dios Alimento Abriendo unos comedores allí Para ayudar a aquella Aquel lugar Aquella comarca Como se le llama Que es bien pobre Alabance al Señor Pero así mismo Se va a instruir La palabra de Dios Entre aquellos niños Entre aquellas personas Aleluya Damos la gloria a Dios En aquel lugar Verdad El lugar de las mariposas Se le llama Alabance al Señor Gloria a Dios Podría conseguir más adelante Puedo dar información Porque en internet Tienen ver información Bajo ese tema Así La mariposa Ahí tú vas a encontrar Todo Alabance al Señor Pero más adelante Lo podemos traer Así que en esta noche Gloria a Dios Dios te bendiga Te bendiga Te habla pastora María Rodríguez Nuestro hermano Samuel Alabance al Señor Amor Solo Que hay que estar Frente De verdad De verdad De el trabajo De el que está Haciendo muy bonito De la emisora A veces pues hoy Vine y me escapé Y viene por aquí Le damos la gloria a Dios Me encanta El avance al Señor De obligar a nuestro hermano Paul Sigan ayudando Acuérdense Sigan ayudando A la emisora Sigan verdad Ayudándolo Si usted no ha podido Verdad Con la ofrenda Llame 781 808 4080 Y dígale Cómo yo te puedo ayudar Cómo yo te puedo ayudar Para que esta emisora Siga hacia adelante Aleluya Vía internet Hermano Al cual va Diferente Lugares Aleluya Ahora mismo Nos saluda De New Jersey Peladelfia Y en Ohio Hermano Donde quieras Bendición que tenemos Entonces es necesario Que poder ayudar A este siervo de Dios Está 24 hermanos Está Aquí 24 7 7 24 Como dice Está ahí Hermano Y solo Al avance Señor Está padre Dijo Espíritu Santo Con él Cuando digo Solo Que es que Verdad Necesita también Gente Físicamente Porque aquí Está lleno De ángeles Esto Cuando usted Entra aquí Hermano Aleluya De que usted Comience a entrar Aunque sea Es que Son así Hermano Uno ve La gloria De Dios Está llegando Al cielo Alavance Al Señor Y yo sé Si no sabe Si no sabe Hermano Él le enseña Así que Hay muchos Hermanos Que yo sé Que están En la casa Que no están Trabajando De una forma O otra Es el momento Verdad De llamar Y aportar Si no puede Verdad Económicamente Mire Con su Horario Su tiempo Aporte Aquí Esta emisora Aleluya Mira hermano Dios Dios está bendiciendo Y Dios va a seguir Bendiciendo Y Dios va a hacer Cosas muy grandes Muy grandes Maravilloso Se la está haciendo Ya Así que Mientras Verdad El día Dura Hay que trabajar Aleluya Seguimos reclamando Verdad A las vidas A los jóvenes Que es lo que están En la oración En la iglesia Por la juventud Aleluya Gloria a Dios Hermana Usted lo ha visto Estamos clamando Por la juventud Y reprenda De una violencia Y usted Viva lo que pasó Bendito sea el nombre De eso Declaramos Seguimos reclamando Estas jóvenes Le damos un saludo A la esposa De hermano Paul Una hermana muy buena También Al avance El señor Dios me la bendiga Mucho Sus hijas Al avance El señor Mi esposo De allí En casita Dios te bendiga Mucho Aleluya Cada uno De los hermanos Pase por ayer 12-01 De la high Avenue Pase aporte Allí también Siente y escuche Allí Y nos gozamos Todos juntos Allí Al avance El señor Venimos Ver la primerencia De un incorporado Gracias también Nuestro obispo Al avance El señor Inmael Fernández Gloria a Dios Santo Y damos Saludos a Elizabeth Rodríguez Amén Elizabeth Rodríguez También Una fiel oyente También Elizabeth Rodríguez Dios te bendiga Mucho Que el señor Te siga bendiciendo Al avance El señor Te siga prosperando Al avance El señor Y dejamos también Prosperar sobre esta emisora En el nombre de esos Aleluya También por nosotros Está la hermana De Jennifer Dios bendiga Mucho A Natali Natali vino Está escuchando Hay palabras Y es algo bien bonito Al avance El señor Así que Dios te bendiga En esta noche Nos unimos a la oración Y así pues Llegamos pues Aleluya Gloria a Dios En esta noche Gracias por aquí Que nos están sostenizando Mi nombre es Samuel Osorio Gloria a Dios Aleluya Y vamos a orar Para despedirnos No despedirnos De este lugar De la presencia De Dios Sino a nuestro hogar Que Dios nos cuide Y nos guarde Oh amantísimo Padre celestial Jehová Dios mío Señor Tú eres el que ha hecho En esta noche Jehová Dios mío Señor Tú has oído Estos clamores Jehová Dios mío Señor Tú has visto la voz Jehová Dios mío Señor De los que han llamado Aquí con esa fe Jehová Dios mío Señor Y sabemos que tú vas Jehová a contestar Su petición Jehová Dios mío Señor Que tú vas a hacer Sobre ellos Jehová Dios mío Señor De los que pidieron sanidad Jehová La van a tener Jehová en tu nombre Jehová Porque tuvieron esa fe Jehová Dios mío Creyeron en ti Jehová Dios mío Señor Esa palabra poderosa Jehová Llegó a su hogar Jehová Dios mío Señor De los que te pidieron Que los guardes Jehová Dios mío Señor Tú los tienes guardados Jehová Dios mío Señor Que tú los guardes Jehová Dios mío Señor De todos enemigos Jehová Dios mío Señor Oh gracias Jehová Dios mío Por traernos hasta aquí Este lugar Jehová Dios mío Señor Bendice a mano Por Jehová Sigue bendiciendo Jehová Dios mío Para que esta emisora Siga creciendo Jehová Dios mío Señor Para que esta emisora Se le siga llevando Las vidas Gloria a Dios Aleluya Porque este es el propósito Jehová Dios mío Señor Este es tu trabajo Jehová Dios mío Esto fue lo que tú Nos mandaste Jehová Dios mío Lleva la palabra Por el mundo entero Jehová Dios mío Y estamos aquí Llevando esa palabra Jehová Dios mío Señor Que esos corazones Que oyeron este día Jehová Dios mío Esa palabra Llega a su corazón Esa semilla Se quede ahí Jehová Dios mío Señor Y ellos puedan llamar Continuamente Jehová Dios mío Señor Y reconciliarse en el Señor Jehová Dios mío Señor Oh en el nombre del Padre El Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga Gloria a Dios Aleluya Y hasta luego Gloria a Dios Estamos aquí Oh gloria a Dios Aleluya Santo eres Jehová Dios mío La gloria a ti Jehová Dios mío Oh mi alma Te adora Estás cansado de esperar Y nada, nada ves llegar Estás cansado de pedir Casi se agota tu existir Has olvidado que la fe No es cuestión de lo que puedas ver Va más allá que los razonamientos Es atreverse a creer Así que dobla tus rodillas Levántate en fe Y en oración Creyendo a Dios Quien te ha llamado Persiste, persiste en la oración Sigue orando Y aunque no tengas lo que has esperado Que la respuesta está en camino Estuvieron escuchando la programación Paraos en la senda antigua Segundo y cuarto Mueves Aquí en postrerostiempo.org 1630 AM Que lo que Dios te prometió Se cumplirá Aunque se oponga al mismo infierno Sigue orando Creyendo Llorando Creyendo Llorando Has olvidado que la fe No es cuestión de lo que puedas ver Va más allá que los razonamientos Es atreverse a creer Así que dobla tus rodillas Levántate en fe Y en oración Creyendo a Dios Quien te ha llamado Persiste, persiste en la oración Sigue orando Y aunque no tengas lo que has esperado Orando Que la respuesta está en camino Y ya está llegando Sigue orando Creyendo Llorando Creyendo Que Dios aún provee En medio del desierto Que lo que Dios te prometió Se cumplirá Aunque se oponga al mismo infierno Sigue orando Creyendo Llorando Creyendo Llorando Y aunque no tengas lo que has esperado Que la respuesta está en camino Y ya está llegando Sigue orando Creyendo Llorando Creyendo Que Dios aún provee En medio del desierto Que lo que Dios te prometió Se cumplirá Aunque se oponga al mismo infierno Sigue orando Creyendo Llorando Creyendo Llorando Aunque tú estés En medio del desierto Llorando Es tiempo de orar No te lamento Orando Creyendo Llorando Creyendo Llorando Creyendo Llorando Creyendo Llorando Ahora tienes que creerle a Él Llorando Ya no es cuestión de lo que puedas ver Llorando Creyendo Llorando Creyendo Llorando Creyendo Creyendo Llorando 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 No te rindas Sigue orando Y creyendo Que tu respuesta Ya viene De camino Llorando 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 Gracias.